Hola, a continuación conoceremos la asignatura Taller de Investigación 1 Psicología. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Es prerequisito de la asignatura Taller de Investigación 2 Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de Seminario de Investigación, más 140 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel logrado, las competencias generales Aprendizaje Autónomo, Comunicación Efectiva y Gestión de TIC, y la competencia específica Investigación Científica en Psicología. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en utilizar herramientas de análisis de información cuantitativa y cualitativa, registrando con precisión los datos e interpretando los resultados. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Problemas de investigación en psicología aplicada, líneas de investigación de la carrera, etapa de planeamiento, aspectos teóricos, epistemológicos, metodológicos y técnico-administrativos de un proyecto de investigación. Desarrollo y sustentación del proyecto de investigación, planteamiento del problema de investigación, formulación de los objetivos de la investigación, justificación de la investigación, elaboración del marco teórico y conceptual, planteamiento de los sistemas de hipótesis, diseño, tipo y nivel de la investigación, selección de las técnicas e instrumentos de investigación, selección de la población y muestra de estudio, cronograma presupuesto de la investigación y matriz de consistencia. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar un proyecto de investigación fundamentado y sustentando el diseño metodológico en cada una de las fases y partes del proceso de planificación de la investigación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenido!